Comiendo Rico Hola que tal como estan? Bienvenidos a Comiendo Rico El dia de hoy vamos a preparar el tradicional guacamole mexicano Estos son los ingredientes Tenemos un poco de leche Sal 8 aguacates 2 limones 2 jitomates 1 diente de ajo 1 chile jalapeño 1 cebolla 2 cilantro Es asi como se prepara El primer paso es deshuesar los aguacates Ya que tenemos deshuesados los aguacates Los quitamos de la cascara Y los ponemos en nuestro raste Ya que le quitamos la cascara al aguacate Vamos a ponerle limon para que no se nos haga negro El limon se le pone por todas partes Simplemente se lo exprimimos asi Y el limon le ayuda mucho a que no se oxide Entonces no se va a poner negro Porque no queremos que se vea negro Queremos que se vea verde, fresco, bonito Ya que le pusimos el limon Ya que le pusimos el limon Vamos a machacar el aguacate Eso lo hacemos con un tenedor Simplemente lo aplastamos Que quede parejo Que quede una situación Como puré Es fácil de hacer Rápido Y ya esta divertido Ya que machacamos nuestro aguacate Vamos a cortar la cebolla Cebolla La vamos a partir en Rebanadas delgadas en este momento Y despues lo vamos a partir Vamos a hacer completamente en pedazos muy pequeños Ya termine de cortar mi cebolla Esta finamente cortada Ahora es tiempo de ponerle el sazon Vamos a la manera en que yo calculo la sal Para este tipo de platillos Es que voy a ensalando las cosas por separado En este momento voy a ponerle un poco de sal A lo que viene siendo el aguacate Ya mayugado Aqui le ponemos sal No mucha Despues le voy a poner un poco de sal Aqui a la cebolla Por separado Tampoco mucha Siempre recuerden El truco de la buena cocina O de cualquier tipo de cocina Es poner menos Porque despues siempre se puede agregar Es mas dificil quitar que poner Ya tenemos esto Vamos a ponerle la cebolla Distribuida Por todas partes aqui En el aguacate Despues de la cebolla Voy a cortar el chile jalapeño Le quitamos las semillas para que no pique mucho Y lo desvenamos Ya que cortamos nuestro chile finamente cortado Lo ponemos en nuestro aguacate Lo ponemos en nuestro aguacate Y ahora es tiempo de cortar los jitomates Y ahora es que estoy aquí Y lo vamos a poner loco Y ya que ya tenemos el quince de alimentos Y ya que tengo mi jitomate completamente picado Y ya que tengo mi jitomate completamente picado Yo ya tenía un poco de ajo picado por acá, entonces lo voy a poner de una vez. No mucho, el ajo simplemente para que le de un poquito de sabor. Ya le puse sal a mi jitomate, ahora voy a poner todo mi jitomate en el aguacate. Y ahora lo que nos falta es ponerle el cilantro. El cilantro simplemente voy a agarrar medio manojito de cilantro, aquí más o menos, le calculo. Le corto las puntas y pues empiezo. Que rico huele el cilantro. Y le da un muy buen sabor al guacamole. Ya terminé de picar mi cilantro, ahora el siguiente paso es ponerle la leche. La leche se la ponemos alrededor, que cubra todo de una manera pareja. Ponemos nuestro cilantro, aquí alrededor. Y voy a dejar un poquito de cilantro afuera para poderlo decorar si es que necesito. Ahora que termine. Revuelvo todo. Todo lo mezclo de una manera pareja, para que todo el aguacate tenga todos los ingredientes. El ajo, el cilantro, la cebolla, el jitomate. Y perfecto. Le voy a poner un poco de cilantro que me queda más. Aquí lo pongo. Lo voy a probar a ver si no me hace falta un poquito de... Perfecto. No le hace falta sal. No le hace falta nada. Está muy, muy, muy bueno. Aquí lo tienen amigos, el guacamole tradicional mexicano. Rico, nutritivo y fácil de preparar. Recuerden, si les gustó este video, háganme un like y suscríbanse a este canal. Como siempre, existen muchas maneras de cocinar y esta es una de ellas. Comiendo en casa, se come mejor. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!